Durante la conferencia matutina llevada a cabo en el Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador detalló que no apedó la renuncia de Alejandro Hertz y enfatizó que en caso de que se cometan delitos graves, pueden ser enjuiciados. En el caso del presidente, una de las reformas a la Constitución es de que pueda ser juzgado por cualquier delito. Ya no hay el fuero constitucional que se mantuvo desde la Constitución de mil 857. Yo puedo ser juzgado como cualquier ciudadano. Esa fue una reforma que se aprobó por iniciativa nuestra en el Congreso. Gracias.